Bueno, los turnos justamente de atención ayer que fueron diferidos para hoy a causa justamente del imprevisto feriado nacional y esto hizo que esta mañana hubiese gran cantidad de público en las oficinas, sobre todo en la oficina central del organismo que está en la calle Eusebio Blanco. La gente se tuvo que acercar con respecto a lo que había pasado ayer, este feriado nacional con algunas repercusiones en Mendoza. Pero bueno, la gente llegó finalmente para poder realizar el trámite correspondiente. Este es el informe de Pablo Gamba. Estamos en las puertas de ANSES, sobre calle Eusebio Blanco, entre Mitre y Chile. Sin duda, la situación de ANSES en el día de hoy se vio complicada por el feriado nacional del día de ayer. Te contamos lo que sucedió en Canal 7. Yo vine ayer y estaba cerrado. Entonces, y he venido también hace como dos semanas y no me... O sea, llegué sobre la hora, tampoco pude entrar. ¿Va lenta la atención? Y sí, un poco lenta, sí. Sí, porque otra vez hay que venir, ha estado más rápida la cola. ¿Está lenta la atención? Muy lenta, muy lenta. Decían que faltaba personal. Así escuché yo que faltaba la mitad del personal. Escuché, no sé si era verdad. ¿Ustedes tienen que hacer un trámite porque tenía que venir ayer o...? He estado toda la semana, de aquí me mandan a otro lado, de otro lado para acá y así he mandado. Una semana, hoy, que he estado haciendo este trámite acá. ¿Hace mucho está esperando? Y tres horas, tres, tres horas y media, más o menos. ¿Esto es porque quiso venir ayer, se dio el feriado? Y esto es lo que sucede, cuando dan un feriado que no corresponde, pasa esto, colapsa el sistema. Y el ANSES es muy complicado, para hacer un trámite es muy complicado.